Marcia Tiburi es filósofa, profesora y escritora y vive en París desde que se exilió de Brasil tras recibir repetidas amenazas de la extrema derecha. Tiburi defiende que ante el avance del fascismo hay que apostar por el diálogo. Frente al odio es necesaria una postura ética basada en la conversación y el reconocimiento del odio. Y si el populismo de extrema derecha ya sabía utilizar el miedo en su favor antes de la crisis del COVID-19, ¿cómo afrontar este nuevo escenario desde una cultura del diálogo? Nos hemos visto hace unos meses, creo que era enero de 2020, y hablábamos entonces de cómo el fascismo cotidiano, sus fascismos en potencia, estaban posibilitando el ascenso de líderes de extremas derechas. Y te quería preguntar, ¿qué pasa con la crisis del COVID y los fascismos? ¿Esta crisis del COVID va a servir para impulsar esos fascismos cotidianos? Pienso que el COVID hoy es como una nueva arma de los fascismos. En varios países, lo que vimos hoy es justamente una especie de instrumentalización por el estado de la situación. Entonces, es verdad que existen estados, países, gobernantes que tienen interés de combater el COVID. Pero los países de extrema derecha que hoy son comandados por la extrema derecha, pienso que el COVID ha sido justamente una nueva arma. Es una cuestión de biopolítica, de tanatopolítica, de necropolítica, como dicen varios de los pensadores, porque ¿qué tenemos hoy? Tenemos justamente una utilización de la vida de las personas. Existen muchos países en que la extrema derecha toma cuenta, en que la extrema derecha avanza, en que el virus es justamente instrumentalizado en favor de la eliminación de los pobres. Ante el ascenso del neoliberalismo barra fascismo, como tú has dicho, contra ese virus nadie está pensando en una vacuna, ni en interponer un muro, ni en plantar cara de ninguna manera. ¿Lo ves así? La solución se tiene, es justamente... La presión popular contra los gobiernos que están en este momento a instrumentalizar la crisis, la crisis económica, la crisis sanitaria, y todas las cuestiones que vienen, que son el espectáculo racista, machista, cómo construir una relación entre gobiernos, pueblo, para superar, para crear una otra situación, una situación en que las personas pueden vivir y no son amenazadas por la economía neoliberal. El concepto de economía está secuestrado por el neoliberalismo y tenemos que pensar en otras formas de construir nuestra economía. Y esta forma tiene que ser pensada junto con el pueblo. La muerte de las personas es una muerte, la muerte de la población indeseable. Es una muerte que es acompañada de una destrucción muy fuerte de la naturaleza. Ante esas amenazas, ¿sigues confiando en que el diálogo sea una vía de salida? ¿Sigues apostando por ese diálogo? Sí, sí. Una sociedad que tenemos que reconstruir no puede fundarse en otra cosa que no sea el diálogo. El diálogo es la posibilidad de crear un encuentro real para construir nuestra comunidad. Es una metodología. Pienso que tenemos que avanzar con esta metodología. Pienso que ese es un problema que tenemos hoy. El problema de no sermos capaces de reconocer al otro como un semejante. O sea, una persona que tiene los mismos o que debe tener los mismos derechos. Estamos dentro de una situación muy difícil, pero no tenemos cómo salir de ella si no hacemos el esfuerzo de comprensión. Este es el milagro, yo pienso, que tenemos que hacer. Construir nuevamente una democracia participativa. La crisis del COVID ha puesto en evidencia las estrategias de los populismos de extrema derecha. Allá donde gobiernan, minimizar el impacto del virus y primar la salud de la economía por encima de la de las personas ha sido el denominador común. Hasta hace poco, los datos conocidos apuntaban a que, al menos en Europa, las derechas no ganaban con la crisis como se hicieron en 2008. Así se ha visto en la pérdida de apoyos a las opciones ultra que representan la AFD en Alemania, la Lega en Italia o el Frente Nacional francés. Sin embargo, y pese a su derrota, el notable apoyo a Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020 da un aviso. Es pronto para afirmar que la extrema derecha haya sido la gran perdedora de esta pandemia. Porque, pese a su pérdida de credibilidad y sus coqueteos con el negacionismo del virus, la extrema derecha ha demostrado ser capaz de ensuciar el debate, movilizar a sus seguidores en las redes y en las calles e introducir temas de conversación en la agenda. ¿Es la crisis una oportunidad para que arraiguen los fascismos cotidianos? ¿Crees que la crisis abre la oportunidad de poner fin al neoliberalismo o que está siendo aprovechada para crear más? En este momento está clara esta guerra entre una otra alternativa. Todo lo que el capitalismo hace desde que él existe es destruir las alternativas. Pienso mucho en la cuestión de la subjetividad. Pienso que las personas tienen que sobrevivir, es cierto, como población, pero tenemos que sobrevivir íntimamente también. Tenemos que sobrevivir como personas capaces de luchar. El neoliberalismo busca destruir nuestras subjetividades, busca destruir nuestros cuerpos. Esta es una cuestión muy importante para las mujeres, para las personas de LGBT, para las personas que son marcadas por el preconcepto, el prejuicio racista. Estamos submetidos a una guerra que es cultural, que es mental, que es psicológica, que es una guerra política. Tenemos que soñar, tenemos que pensar mucho, tenemos que tener mucha imaginación. Creo que en tu último libro, a ver si lo digo bien, hablas del turbotecno macho fascismo. ¿Es así? No sé si nos puedes explicar. ¿Qué es esto? ¿Es esto una nueva mutación? ¿Es la última mutación del fascismo? Y en ese sentido que tienen los feminismos que decir en medio de esta crisis. El fascismo, el nazifascismo, el turbotecno macho nazifascismo es escénico, es teatral. Es políticos ridículos, grotescos, que hacen mucho suceso en todo el mundo. Toda esa gente tiene una teatralidad y parte de esta teatralidad es justamente parecer, hacerse un macho. Las mujeres hacen el contrario de esto todo y por eso soy tan, tan, soy una persona que tengo mucha esperanza en el feminismo y la capacidad de las mujeres de hacer política, que es una capacidad controlada por el patriarcado. El patriarcado es un paradigma ultrapasado. El capitalismo también, el racismo también. Queremos otra cosa, queremos mudar, queremos transformar. ¿Quién son las personas que pueden transformar? Son las personas que no son justamente los sujetos del privilegio, ni son los sujetos del prejuicio. Quería terminar con una mirada a futuro, vamos a imaginarnos la crisis como escenario que abre oportunidades. ¿Qué oportunidades abre esta crisis y dónde estaremos dentro de unos años si sabemos aprovecharla? No podemos vivir sin esperanza. Y pienso que hoy podemos, sin duda, crear alternativas justamente al capitalismo. Todo el tiempo somos convidados, somos convocados a no pensar en lo que somos. Entonces, un poco más de existencialismo en la política, pienso que es una cosa buena de tener hoy. ¡Gracias!